Gracias No sabes cuánto te extraí y sufro por ti Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería No sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver Música No sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver Música Muchas gracias 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 Gracias